Afuera se está haciendo the night No vayas a dejarme así, my love No voy a seguir buscando donde no hay Donde no hay, baby Las gotas caen cuando te vas No vayas a dejarme así, mi amor Quisiera volver el tiempo atrás El tiempo atrás Nunca pasa nada hasta que pasa No chance, no chance cuando pasa No chance Humo mientras el humo me baila Slow dance, no chance cuando pasa No chance, te di todo de mí No te alcanza, no chance Afuera se está haciendo the night No vayas a dejarme así, my love No voy a seguir buscando donde no hay Donde no hay, baby Las gotas caen cuando te vas No vayas a dejarme así, mi amor Quisiera volver el tiempo atrás El tiempo atrás Yo creo que me siento bien Por la noche siento el tacto de tu piel El tiempo se para si te vuelvo a ver Sé lo que la vida me va a devolver Pero ya no tengo nada para darle Pa' buscarte, vamos pa' otra parte Como antes Mami, estoy perdido Pero al fin vuelvo a encontrarte Ya estoy decidido pa' contarte Que Afuera se está haciendo the night No vayas a dejarme así, my love No voy a seguir buscando donde no hay Donde no hay, baby Las gotas caen cuando te vas No vayas a dejarme así, mi amor Quisiera volver el tiempo atrás El tiempo atrás Afuera se está haciendo the night No vayas a dejarme así, mi amor Quisiera volver el tiempo atrás El tiempo atrás I said to myself, I'm going to play The most exciting pop part Back to back, back to back, back to back One, two, three, bang, 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 bang There we go to the night And then I have everybody in the freezer To when rang, came, no I I just did Recrupy